Hola niñas, ¿cómo están? El día de hoy y bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Nati. En el videito de hoy les traigo otro parecido al que grabé anteriormente con maquillaje de catálogo y hoy les traigo la marca Jambal. Y bueno chicas, miren, tengo entonces ya el rostro súper limpio, como que lo que me iba a la quita. Obviamente tengo frente, no es para que me estén diciendo que tengo, porque ya sé que la tengo. Y vamos a empezar como siempre con las cejitas. Miren, este es un kit, dice delineador compacto, dice que sirve para eyeliner, o sea para hacer la linecita de los ojos y también pues para las cejas, dice delineador compacto para ojos y cejas y estos son los colores. Voy a tomar esta brochita que es también de la marca Jambal, es angular. Y bueno niñas, para perfilar esta cejita voy a tomar este corrector. Es un corrector en barra, dice que es full cobertura y este es en el tono número 1. Miren, así es la presentación, es barrita. Y miren que sí tiene buena cobertura. Y bueno chicos, miren cómo quedaron las cejitas. A mí la verdad me gustó mucho el resultado. Sí me demoré un poquito más que cuando me las hago con Betún, pues por la cuestión de la práctica, pero de resto me gustaron. Sí me quedaron más claritas y eso que intenté oscurecerlas, pero pues se pueden manejar. Voy a tomar el mismo corrector y lo voy a aplicar con un primer de ojos. Y bueno chicos, esta es la paletica de sombras. Miren que tiene la misma presentación, así negrita. Trae el espejo de tu vida. Y estos son los colores. Los colores son muy muy bonitos, pero el único que es mate, totalmente mate, es este de acá. De resto, miren que la pigmentación, uff, o sea, es brutal. La pigmentación de esta paleta es muy muy buena. Solo tocadito y listo. Voy a tomar esta brochita plana que también es de la marca Jambal. Y en este caso voy a hacer otro tipo de maquillaje donde voy a iniciar primero con los colores claros en la parte del párpado móvil. Miren ahí, no sé si alcanzan a ver la sombra porque es muy parecida como al color de piel. Entonces para subirlo un poquito más voy a tomar este que es el doradito. Voy a tomar esta brochita que es una difuminadora de la misma marca y voy a borrar los bordecitos. Voy a continuar con el color más oscurito. Este es más oscurito. Voy a ir como en degradé de colores. Y ahora voy a tomar el último color, el que les decía que es totalmente mate. Lo voy a tomar con la difuminadora un poquitico para que me ayude a oscurecer y a difuminar el que coloque ahorita al lado. Y bueno niñas, aquí me hice ya los dos ojitos. Miren como quedó el maquillaje de ojitos. Voy a seguir con la piel y entonces voy a utilizar esta base. Dice que es una base líquida hidratante y que tiene factor de protección solar del 15. Mirenla ahí, esa es la presentación. Y esa me la voy a aplicar a toquecitos. Niñas, les tengo que decir que definitivamente esta base me encantó. No es una base que yo esté acostumbrada a utilizar porque las que yo utilizo son de textura como más mate. Esta es más hidratante. Se tiene que sellar porque si no pues se transfiere mucho. Pero miren la piel como queda, queda muy bonita. Este es un poquito subidito para mi tono de piel. Pero al difuminarla bien, igual ahorita con el corrector y el polvo. Yo sé que se va a emparejar. En persona la veo súper bien. Entonces les tengo que decir que esta base se llevó un 10. Voy a tomar entonces el corrector de ojerita. Miren que como el corrector es bastante claro, entonces me va a ayudar a que la base baje un poquito la intensidad. Voy a continuar con los polvitos. Miren, son unos polvitos sueltos. Aquí se ven un poquito oscuros, pero yo ya los probé acá y creo que me quedan bien. Entonces los voy a tomar. Miren que vienen con su... Con su pomito. De la misma paletica de sombras voy a tomar el tonito más oscuro para aplicarlo en la parte inferior. Y bueno, miren así como queda la parte de abajo. Le da más dimensión al ojo. Voy a tomar esta brochita que es de polvo. También es de la misma marca. Y vamos a barrer el polvito que habíamos puesto aquí abajo. Bueno, niñas, voy a pasar al rubor este de acá. Mírenle el tono. Que la verdad yo amo este tipo de color. O sea, es divino, es como un durazno, no es rosado. Es súper bonito. A mí me encanta. Bueno, niñas, acá ya me quité la balaquita porque me estaba apretando mucho. Pero miren, ahí va el ruborcito. En este caso pudiera hacerme un delineado con la sombrita que dice que es para delineador. Pero yo quiero dejarlo así, sin delineador ni nada. Bueno, niñas, y ahora ya casi finalizando. Voy a acabar con los ojos con esta pestañina. Miren. Es una de las mejores que tiene John Ball. Miren, no sé si puedan ver la pestaña. A diferencia de este ojo que no tiene pestañina y este que sí. Miren cómo abre la mirada. Me encanta. La verdad estoy enamorada de esta pestañina. Miren, ahí no sé si puedan ver cómo las alarga. Y ahora para finalizar con el maquillaje voy a terminar con los labios. Voy a utilizar, este es un delineador. En este tono que es un palo de rosa. Es súper, súper bonito este color. Y ahora que los rellené solo un poquitico voy a tomar el labial. Y este es en el tono rosa Nude. También es así, como en la misma gama. Este color es hermoso. Miren ahí. Y miren, niñas, así acabó el maquillaje. La verdad, este maquillaje me gustó muchísimo. Y si lo comparamos con el video anterior de maquillaje solo con productos Eibon, obviamente voy a preferir este maquillaje en cuanto a productos, en cuanto a calidad. Sí me gustó más este maquillaje de John Ball. Como quedó también recreado, me gustó más. Y sí, niños, eso ha sido todo por el video de hoy. Y en realidad espero les haya gustado, les haya servido. Ya saben que cualquier duda o inquietud me la dejan en la cajita de comentarios. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.